Has llegado, tu lugar de destino está aquí, con el alboroto romántico, gira la vista a la derecha, activa la campanita, dale like, suscríbete o si no te voy a ir a dejar perdido o perdida, porque este es el DJ Jerry que mezcla en muerto porque todos los demás mezclan en vivo. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado pasando? Espero que se encuentren bien, verdad, y de salud, y espero verdad que por favor me le den like a mis videos. Denle like a la página y compartan esta mierda. Esta noche no, no quiero pensar en ti, y mañana trataré de sobrevivir, escucharé la voz que me dice que ya te olvidé. No verás una lágrima mía llorar más por ti, dejaré tus recuerdos por ahí, y después Dios dirá. No verás una lágrima mía llorar, ni mis labios tu nombre gritar, solo haré para ti. Está tu última canción, y será la última noche que te quiera, la última noche que te brinde. Juro que te olvidaré, juro que te olvidaré, y seré más feliz que tú, y yo no poderás nunca olvidar. Ya no te quiero volver a verte, porque sabes, porque yo los vi, porque yo tuve mi novia, y ahora estoy en busca ahorita, ahora quien quiera volver a mi vida, para que se saque esa lágrima que tiene mi corazón. DJ Jerry, mezclando para ti. ¡Qué sorpresa, qué sorpresa, qué sorpresa verde, hoy que quiero platicar contigo, y decirte, decirte lo que no he podido. Que te extraño cada día más. Que te extraño cada día más, y hoy quiero decir la verdad. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más, quiero que seas para siempre mi felicidad. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más, quiero que seas para siempre mi felicidad. Mi amor, fíjate que no hace falta estarte abrajando, besando, no hace falta darte caricia mi amor. ¡Ey, qué lamparaza, el té de vinagre! ¿Qué tal, cómo te ha ido, me dijeron que lloraste por mí, amor, qué te pasó. Yo, también he sufrido, pero entiende que lo nuestro acabó, amor, quieras o no. No vuelvas a llorar por mí, juraste que me ibas a olvidar, y me has contado por ahí, que a diario por mí debes llorar. No vuelvas a llorar por mí, y no me propongas ser infiel, es cierto que te quiero a ti, pero mi lugar está junto a él. Siempre hay un pavo oyendo las canciones que me dedicó. Ay no, vea que esa, esa que me dedicó que dice ¿Cómo fui a enamorar? ¿Qué me hacía? ¿Para ver qué te amaba? ¿Qué te hacía? Si me atacan los nervios, yo no sé Me pongo bien mal, los nervios no me han dedicado a la canción ¿Cómo fui a enamorar? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Si, 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 si Cómo fui a enamorarme de ti Ya te dije que no me estés marcando, ¿no entiendes? ¿Dónde te puedo ver? En mis fotos, ahí me puedes ver ¿Cómo? Sí, ahí busca las fotos que teníamos antes Yo digo verte de cerca, amor Hacele zoom ahí, ahí hacele zoom para que me veas más de cerca Y contemplando tu retrato Tiene a mi mente mil detalles del amor De los dos, mi alma Que por las noches en tu almohada Que en cada día del destino de tu piel De tu piel Y te amo Aunque presente en este tu cuerpo te siento fiel Aunque me digan que amor de lejos es de perder Soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el beso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Ven a ver Fabio Va a llover Le dijo meteorología Si va a llover o no No te amo No te amo No te amo No te amo Te amo Loco por tonterías Loco por tonterías Loco por tonterías Loco por besar tu cuerpo Y matar la pasión Y este gran deseo Amor No te tardes mucho Por este corazón te llamo Por este corazón te llama Dame pronto tu cariño Ya que estoy solito Aquí esperando Y cuando te hagas tú Con la ropa nobada Quiero ser la toalla Que te cubra de amor Y cuando te hagas tú La tristeza será Y cuando te va a caer Un temporal de amor ¡Manuel! 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 ¡Manuel por chiquito! ¡No vergas puta! ¡Ya voy a ponerle a dar lugar! ¿Por qué? Si ayer fue el hombre que ella llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulta ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí O me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé Que a menos cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Lo niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste para mí Y de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Para que te mandas Sé feliz Bueno Ey! el niño te está hablando Ya hace rato Y no te hagas el maje Si no vas a mandar nada Decime Y sé hombre Y tocate los huevos Y decime No voy a mandar nada Pero deja de estar jugando con el niño Oíste? Como que limosna te está pidiendo El niño no te pide limosna Vos sos el tata No seas tan chucho Tú me quieres lastimar Yo no sé lo que te pasa Tú me llamas a mi casa Y ni me dices ¿Cómo estás? Es un día especial Que tenía preparado Para estar solo a tu lado Pero tú no vas a estar Yo no quiero hoy pelear ¿Para qué vamos a herirnos? Mejor vamos a unirnos Y ya no pasarla mal Pero esto no lo entiendes Solo llamas y me hieres No te puedes controlar Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Que no verás Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Y contigo Quiero estar Porque me haces esto Mi amor Te amo Te amo Hijo 90 puta Me voy a dar veneno por vos Mi amor Pero Hasta te lo dije La gran puta Y de paso le das un poco A tu hermana Que siempre es la que anda Hablando mierda de mi Gran moxón Les voy a jampar a las dos Ahí andan jodiendo Y nunca se mueren Por la gran puta La canción envenenada Quisiera yo saber Quien es el vino Pa' hacer lo que se tome Todo el que haga ¿Por qué? Por eso vivo Como vivo A ver si ya sin vino La olvido y me la paga Recuerdo aquella fecha Inolvidable Cuando ella me dejó Esperando tanto Me dijo Ahorita vengo No me tardo Y todavía la espero Bañado con mi llanto Por eso desde entonces Me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de pelas Las noches las paso Allí encerrado Mirando al retrato Rodeado de botellas No, así solito yo soy No hay ninguno más Por eso la estoy invitando Se baña Y se viene sin calzón De una vez No sé qué decirte Pero yo Sí me estoy Y a tu amor No voy a renunciar No sé cómo lo tomes Pero voy mi palabra Dios no Que te quiero así Y eso basta Que esperas No te pongo condición Yo te amo Y quien te habla Si es mi corazón Enamorado Lo siento Yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente Que te quiero así Aunque sea escondida Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondida Pero que en ti viva Yo se bien perdería la razón Si en ti me pido Amarilla En español Se dice te amo En inglés I love you Pero en temerarios El de verga le gusta va A ver ese DJ Ponga música Pa' los centros Lado DJ Jerry Mezclando para ti Todavía No sé qué pasó Solo sé Que te amo yo Cuando por mi culpa Tú estás sufriendo Quiero Regresar atrás Me arrepiento Me arrepiento Y el dolor Que te causo Lo siento yo Eres Un sueño Peñón 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 Eres mi alegría La dueña de mi amor Que teaux Que haría yo Si alguna vez Dejaras de pensar En mi Vivir así no, no es vivir ¿Qué haría yo si alguna vez te ganas de pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar Sin tu amor Una mona cerota de acá me anda de boca en boca Pero ella anda de huevo en huevo y nadie le dice nada ¡Ja, ja, 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 ja! Te puedo comprender, lo sientes igual que yo La gente nos critica por todo, no acepta nuestra relación Ve ya no llores más, olvídate del que dirán Te quiero mucho y tú me quieres, nadie los podrá separar Algunos viven juntos por mera coincidencia Pero en su vida no hay respeto, no hay amor Hay otros que viven en su mundo de riqueza Se olvidan que lo más importante es el amor Nos tienen envidia, porque saben que nos queremos Porque lo nuestro es verdadero, porque notamos tanto amor Nos tienen envidia, porque paseamos de la mano Porque siempre nos perdonamos, porque compartimos hasta el dolor Me jante pendejo, hasta las 4.30 has estado conectado ¿Y por qué putas no miras mis audios? Maldito, solo me haces mierda la vida, perro Si es que desconecto mi teléfono Disculpame si no hago caso de tus recados Y si acaso mi número suena para ti ocupado Debes entender todo el tiempo que permanece olvidado Me perdonas si encuentras a diario la línea ocupada Si mi tiempo ya no es tu tiempo ni mi alma tu alma Porque en mi cuarto hay sábanas blancas y dos almohadas Y por las noches hay fuego encendido y florece la sala Esperando tu llamada Mi teléfono estaba Comprendía mi soledad Y en silencio lloraba Esperando tu llamada Mi teléfono ya no está Y hoy comparte mi felicidad Con la línea ocupada Vos sabes que me puta la vida que no leas mis mensajes Me puta, me encabrona la vida Que estés en línea y no leas mis mensajes Si no querés que te escriba mejor decime Así de sencillo Me perdonas si encuentras a diario la línea ocupada Es que mi tiempo ya no es tu tiempo ni mi alma tu alma Porque en mi cuarto hay sábanas blancas y dos almohadas Y por las noches hay fuego encendido y florece la sala Esperando tu llamada Sería tarde o que cerveza Por ahí andan diciendo que yo no soy normal y que yo estoy loca Y lo que estoy viendo que todo el mundo estamos locos, 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 locos Música Mía, mi mirada te domina más y más Y en tus ojos puedo ver que no me puedo invocar Porque sé que si te quiero de verdad Me imagino tantas cosas cuando te quiero pasar Todas ellas tan hermosas que no sé cómo explicar Pero sé que alguna tú comprenderás Mucho tiempo ya escondimos sentimientos por temor Al rechazo que tú le causaras a mi corazón Pero ahora he decidido y me he llenado de valor De contarte mi decisión y decirte de una vez Que soy un loco, enamorado de tus ojos Madre, todos estamos locos Un poco a poco, un ahojo por tu unidad Estresar mi locura con mucha ternura en tu pelo dejar Esa rosa que encierra mis cosas que nunca me pude contar Y si yo quisiera de gustarte lo que siento Y también mis pensamientos que he guardado para ti Esta noche que luces tan linda Para poder tus labios dejar Ese beso que solo viene mejor Y si yo quisiera de gustarte lo que no me pude contar Vas a ver de dónde, de la calle Esperarte mejor, al menos disimulabos Esperar una tu hora para meterte a bañar Demasiados Hoy me despido de este mundo Con un dolor grande y profundo Quiero decirte a ti Me voy A donde nadie más regresa Y con infinita tristeza Y con infinita tristeza Quiero decírtelo Quiero un adiós pero sin rosas Aunque éstas sean muy hermosas Pues no las quiero comparar Con esta rosa que en mi vida has sido tú Mi última mirada Te la dedico en ti Mi último suspiro Será solo por ti Aquí en la tierra Este está bonito Este está lindo Este es maravilloso ¡Qué lindo! ¡Qué bello! ¡Qué lindo! ¡Qué bello! Comunicación Buenos días, le escuchamos Quiero mamarle el gallo Santo Dios de la gloria ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! La culpabilidad Se apoderó de ti Porque a mi lado estaba Roviendo en mi cama Roviendo en mi cama Que no debí enterarse Y en un momento de confusión Le empezó a hacer infiel Mi corazón ¿Por qué no se atreve a llamarme? No hubiera querido Hubiera querido Que la tierra me tragara Cuando ella despertó Revoizó que quien me amaba Aunque quise responder No dije nada Pero ella supo interpretar muy bien Mi silencio y mi manera de actuar Y la pena de saberla infiel La hizo llorar Sentí que la perdía Pero mi corazón Gritaba en mis adentros Anda y píbele perdón Hay cosas que el amor No puede perdonar Es como tratar de unir Pedazos de cristal Me duele el corazón Verte llorar Por alguien que cariño No merece Sabiendo que lo amas Te trata mal Y con tu sufrimiento Él se crece Me duele que le tengas tanta fe Después que te he enredado Después que te he enredado Con mentiras Te juro corazón Que si yo fuera él Podría dar por ti Hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón Cerrás mi con llave Y yo que sueño Con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva La casa El está en el hospital El está en el hospital Vamos si como son de vergones Para ponerlo a verga Son de vergones Lo van a ir a ver al hospital Hijo de puta mierda какую basura Allá al hospital Le vamos a llevar un vergo de cerveza Vija hija de la gran puta VºC Vije de la mierda Vieja pedeja, deje de estarnos diciendo mierda de nuestro amigo Caído el combate, vieja puta Chup, 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 chup ¿Por qué te conocí? Si tú eras de otro Ay, solo para sufrir Tus ojos los llevo en el alma Tu risa no puedo borrar Y mi piel se estremece cuando te recuerdo ¿Por qué te conocí? Ay, solo para sufrir Y solo en mi cama Pero sabiendo que yo debo cuarto Y no Y lo peor que hasta por el culo me la metió Y no, yo Por eso yo cobro por aparte En tiempo no puedo Fingir que da lo mismo tu presencia frente a mí Frente a mí Miradas casuales Yo me toco latidos Y el tiempo se hace corto si te tengo junto a mí Junto a mí Más no sé Más no sé Más no sé Más no explicarte de mi amor Que me atrapa sin querer Ay, amor Amor Dime, mi reina Fíjese que mi esposo miró los mensajes que tenía con usted Y me corrió de la casa Ya no quiere nada conmigo Saca brumos Pero estos son problemas entre parejas Habla con él a ver qué te dice ¿Cómo? ¿No me va a llevar a vivir con usted? No, porque es pecado quitarle a la mujer a otro Bajo este cielo te prometo Que ya jamás iré a buscar Pero nunca dejar de amarte Y pongo todo de mi parte Para seguir haciéndolo Recordaré las cosas buenas Que le brindaste a mi vida Olvidaré esta despedida Y guardaré bien escondidas Mis ilusiones para ti Te voy a amar Te voy a amar Porque este verás lo que siento Y el querer y pensamientos No me ha prohibido hasta el momento Así dejarte de adorar Te voy a amar Y rezaré a mi mala suerte Y hasta en la hora de tu muerte Aquí en mi alma hay de tenerte Y hasta después Te voy a amar Yo no quería ir a la cariñosa Pero es que mis amigos me llevaron con paz Fíjate mi amor Me llevaron con paz Me dieron a un baile Vamos a irme Y después de la cariñosa me llevaron Por favor, mi amor Veníte de nuevo para la cara Mi amor Hoy que no estás aquí Qué difícil es Sin ti Tengo miedo Tú eres Tú mi lucero Mi gran ilusión Eres tú La mujer que quiero Sabes que hoy te veo Y voy enamorada por ti Y tú Tú eres la culpa La que en mi corazón Esté sufriendo Así Le pido a Dios Que nunca volve De tu memoria Mi amor Que comprendas Ay Cuánto Te amo Hoy que no estás Todo parece Tan diferente Y yo No encuentro nada 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 No sé Yo no sé Por qué gran puta Me vine a vivir con vos Bien estaba yo con mi mamá Ni me había esperado Dos, tres, bichitos Yo no sé Qué gran puta Tenía yo en la cabeza Al momento que me vine A acompañar con vos Y de repente Aguantar a tu nana Díaz, cerota Que no lo vine a ver Que haya mal puesto Para criticarme Para hablar mierda Y tus hermanas Ay no Eso Viendo Solo viendo Que hay Para estarse aquí Yo guardo Pensaba encontrarte hoy Feliz Feliz Qué decepción Tu cara alegre no fue Tu sonrisa no apareció Un beso sin emoción Un año sin verte amor Qué pasé Si olvidaste mi amor Dímelo 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 Si olvidaste mi amor Dímelo Dímelo DJ Jerry Mezclando para ti Lloras Y no sabes Qué decir Quieres me arrojar Lloras Y no sabes Qué decir Pero en tus ojos Ya no hay amor No me vayas a decir Carla Que vos andabas Con ese mono Chilis Tuyo Si Pero ya no andas Conmigo Sabes que ese mono Wilder No estudia No trabaja No le ayuda a la nana Y andabas con ese Y todavía Estás llorando Por ese mono ¿Y qué tenés aquí Carla? ¿A dónde? Aquí Puta Carla ¿Qué haces con este Bote de macarratas? Es que yo no quiero vivir Mamá No Esto pendeja Carla Por ese mono Cerota Te vas a hartar Estas matarratas Por ese mono Te vas a hartar Matarratas Si querés que salga Yo de pendeja Mañana en 4 visión Llorando Porque te encontraron Colgada De un polín ¿Ah? Puta Carla Es que tienes mierda La cabeza Estoy aquí Sin ti Recordándome 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 Lo que fuiste De mí Recordándome Hoy No sé qué hacer Me haces falta Tú Son los días Muy tristes Sin ti Tres noches Vacías Casi no puedo Ya vivir Me haces falta Tú Casi no puedo Ya vivir Me haces falta Tú ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? Mientras yo muero aquí Quisiera estar ¿No te excitas? No Tiene el pene muy pequeño Dios mío Señor Sal a mí Pobre pistolita No dispara nada Ni de vez en cuando Y además Si a lo más Mejor aquí Me hubiera quedado dormida En mi cama Demasiado Me resisto A creer que te vas Ni siquiera comprendo Por qué Pero si te vas Si te vas Te pido no llores Pero si recuérdame 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 Tú eres El amor de mi vida Recuérdame El amor de mi vida Tal vez Tú nunca me amaste Tal vez Yo Yo nunca lo quise entender Tal vez Tú mañana regreses Si te vas Alguien te hará sufrir Quisiera Tú mañana regreses Pero si te vas Pero si te vas No quiero que nadie Mi amor A ti te haga Llorar Ay que es que yo lo amo Ay que es que Es una estúpida güerra Unichate Mata DJ Jerry Pica Pica No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú el mar y el cielo Quien me trajo a ti Abrazaste mis abrazos Vigilando Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera Volver a meter Debería cada día amanecer Sonriendo Sonriendo como cada ave Como aquella ave Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Mucho que pase en los años se lago en su vida Mujeres, si un hombre las cela, si un hombre las cuida, si un hombre las protege Mujeres, si un hombre anda al pendiente de ustedes todo el tiempo Es porque esa hijueputa verdaderamente las quiere No sean tan pendejas hijas de la gran puta Depende hija como el hombre te haga A ese hombre que te pide amor No lo hagas llorar Tú eres todo para él Y ya jamás Y ya jamás A ti podrá renunciar Su pecho encierra tantas cosas que Te quiere decir Pero no hay tiempo ni momento en que tú Lo quieras oír Se fue esperando que le des Una oportunidad Pues el dolor de mantenerte le enseñó Y eres tú su verdad Cariño Cariño Y ternura Necesita de ti Tú eres Su locura Ya no lo hagas sufrir Qué triste Qué triste Es su vida Y qué amargo dolor Te causa Te causa Te causa El decirte Que ese hombre es un peor Me pido que por favor cierre los ojos Ciérralos No tenga vergüenza de quien esté a la par No es menos hombre menos fuerte por tener un momento de humildad y reflexión Ciérralos Ahora piense Quién es la persona que más quiere en este mundo Cuando pienso en ti La tristeza crece Tu recuerdo llena en mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Te veía otra vez mi vida Cuándo Hace noches imposibles Sin nunca duró Te veía otra vez mi vida Cuándo Son las noches imposibles Soñando ver Ven, ven De amor Ven a llegar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Solo ya no quiero más Esto te hace a la razón Es porque te necesito mi amigo amor DJ Jerry, el único DJ que mezcla en muerto Porque todos mezclan en vivo DJ Jerry, in the mix